¡Buenos días del Torianos! ¡Bienvenidos a un día más de mi vida! ¡Bienvenidos a un día más de mi vida! ¡Del Torianos! ¿Cómo están? Creo que tenemos un zoomcillo, ¿verdad? Estamos a unos minutos, literal, a un minuto, ya me tengo que conectar, de platicar con ustedes. Bueno, con algunos de ustedes, los que se suscribieron a lo de... ¿Cómo se llama? Un segundo, pero ya me estoy entrando aquí la presión. Quedamos a las 6 de la tarde. Y deberíamos estar ya a punto de... ¡En un minuto empezamos! Este... Resulta que hay 3 que se suscribieron. Uno de ustedes nunca contestó como las cosas para que les pudiera mandar la información. Entonces, pues, supongo que no se puede conectar. Lo estuvimos esperando. De hecho, hasta pusimos varios posts así de, oye... Creo que era... ¿Cómo se llama? Víctor, si no me equivoco. Y le pusimos así como de, oye, ¿qué onda? Si te vas a conectar, no sé qué. Llena, por favor, este formulario, que no sé qué. Nunca lo vio. No sé qué pasó. Pero, tristemente, no se ha podido conectar. La persona que está segurísima que se va a conectar se llama Amay. Y, este... Alejandro se suscribió. Algo me puso ahí que tuvo un problema con la tarjeta. Y no se pudo suscribir otra vez. Pero, de todas formas, ya tenía su mail. Entonces, sí le mandé mails. Porque todo, todo esto lo pusimos como en la sección de comunidad. Solamente lo pueden ver los miembros, obviamente. Pero... Eh... Pues no sé qué onda. Pero bueno. Entonces, nos vamos a conectar. Ya entró alguien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás bien, bien? ¿Y cómo se va a conectar? ¿Cómo estás? Vemos una delta diana... Ay, espérame un segundo. Ahí te ves. Una del Tadiana Aquí también está Víctor Es que no trae, no puso cámara y micrófono Pero andamos chateando con él por acá Efectivamente hubo uno Que no entró, pero Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Y al tercer del Tadiano, sorpresa Espérate, ni siquiera se escuchan Déjenme, me quito los audífonos para que los puedan escuchar Ahora sí, ahí los pueden escuchar Y leer Escuchar y leer, porque acá está Víctor Víctor, ¿algún mensaje que quieras dar? Estás en cámara en este momento Ellos dos son los que estuvieron Y siguen aportando al canal Muchísimas gracias, ¿qué dice? Ah, sí Cómprase la suscripción Yo pensé que me estaba diciendo que yo compré suscriptores Y yo así como, ¿qué? No, yo no quiero comprar suscriptores Bienvenidos a un día más de vida Un día más de vlogs Bienvenidos a un día más de mi vida Un día más de vlogs ¿Lista? ¿Te lo echas sola o te ayudo? Me ayudas, ¿va? Déjame subirle esto, porque si no ¿Lista? ¿Va, eh? Una, dos, tres ¡Buenos días del tarianos! Felizas día más de vida Bienvenidos a un día más de vlogs Pasos vlogs Intenta el número dos Intenta el número dos A ver, lo voy a poner Ok Yo lo voy a decir un poquito desbasado Porque como que hay un delay Para que suenemos igual Tú empiezas y yo te completo, ¿ok? Pero, a ver Buenos días del tarianos Bienvenidos a un día más de mi vida Un día más de vlogs Un día más de vlogs Y ya Ok Ok ¡Buenos días del tarianos! Bienvenidos a un día más de vlogs Bien Salía bien, salía bien El detrás de cámara Así es todos los días Mínimo que Víctor ponga algo en el chat o algo Pone ahí un buenos días Ahí está el saludo de Víctor Escrito Nos vemos Vale Gracias por todo Gracias, Rampa A ustedes Bye Bye Gracias ¿Se acabó? Oye, estuvo una horita Un horito si hubieras hecho de cotorreo Ay, miren Justo me estaba preguntando ¿Por qué? No se cortó la llamada Porque a los 40 minutos se suponía que la iban a quitar Pero nunca me la quitaron Yo, pues, seguro que me la regalaron Así como de Por ser mi primera Mi primera llamada Pues muchas gracias Muchas gracias a los que están ahí Lástima Una vez más que Alejandro no se pudo conectar Pero espero próximamente poder Poder vernos Lo que les decía Es que O sea, aparte de los beneficios que tienen O sea, por el nivel que estén Quiero darles unas cositas extra A lo mejor cuando se acabe la pandemia Poder hacer como una Una reunióncilla de deltarianos Encontrarnos en algún lugar Y a cenar No sé Hacer algo Para pues agradecerles a las 100 personas Ahorita tuvo que ser a distancia Si hubiera podido Si no hubiera cuarentena Los habría invitado a comer Cenar, algo así Pero se las debo Se las debo para cuando Cuando acabe todo esto Probablemente sea dentro de Como un año Pero se los prometo Que se los voy a Se los voy a pagar Ah, pero ¿saben qué es lo más padre de todo esto? Es que ya les pude poner una cara Bueno, solo a May Porque Víctor no tenía su cámara Pero mínimo así Poco a poco ya sabemos Quién es De hecho, a May ya la conocía Bueno, la había visto Porque estaba en su miniatura O sea, es de las pocas que tiene Su cara en la miniatura Pero Tiene también un canal de YouTube Se los voy a dejar por ahí Para que vayan a checarla Y me dijo que si me animaba a hacer gameplays Se ya me ayudaba ¿Qué opinan deltarianos? La verdad es que soy malísimo Malísimo, malísimo, malísimo Jugando videojuegos Pero ya varios me han dicho Ya van Como tres o cuatro personas Que me dicen Animes a hacer gameplays Haz gameplays Tengo un amigo que se dedica A hacer streamer Pasa como cuatro o cinco horas Haciendo streams Y Ya también me ha dicho Oye, inténtalo Aunque no hagas gameplays Métete a Twitch Como a hablar de lo que se te ocurra Y de hecho esta cámara Que Con la que estamos grabando Una de las cosas que promete Es que La puedes conectar a la computadora Justo para hacer En vivos y Uy, trato aguado Para hacer en vivos Y gameplays y así Entonces ya ni siquiera Necesitamos una webcam Podemos ocupar esta misma cámara Que se vería bellísimo Pero lo que le decía Es que como que He visto que todos los que hacen gameplays Y así Tienen todo un set para atrás Y sillas Y luces Y no sé qué Y le digo Yo no tengo eso Y dice No, yo ni siquiera pongo la cámara O sea que ella se pone a jugar Y platica Platica con ustedes Mientras están ahí conectados Entonces, ¿qué opinan? Pues late Armamos Aunque sea uno Para explorarlo Pero bueno Nos estaré leyendo Allá abajo A ver qué opinan De esa nueva idea De armar los gameplays Tengo que dividirme Dividirme en mil cachitos Si a por fin mi día Todavía es un poco Caótico Demasiada edición Demasiada grabación Ahora meterle gameplays Pero si ustedes dicen Arráncate Nos arrancamos De italianos Pero bueno Muchísimas gracias Una vez más A May A Víctor Y a Alejandro Por apoyar el canal Así desde el principio Desde el momento uno Yo sé que a lo mejor Esto Eventualmente Conforme vaya creciendo el canal Van a llegar más Deltadianos No que no sean importantes Deltadianos Pero ustedes van a tener Un lugar Siempre Un lugar especial En mi corazón Por haber apoyado esto Si un día así Llegamos a los millones A los millones De suscriptores Les prometo Que jamás Vamos a olvidar de ustedes Jamás Deltadianos Pero bueno Hasta aquí dejamos de esto Muchas gracias A ver aquí Deltadianos Que ustedes también Son muy importantes Si llegaste a este punto Del video Coméntame allá abajo Que puede ser la clave Del día de hoy Que se les ocurre Coméntenme Cuál es Su Refresco favorito Allá abajo Así pongan su Refresco favorito Y Ahí les haré comentando Nos vemos mañana en el Taderas Sete Enrique Bye Ya Ya Estamos platicando Planes Futuros Para Qué va a pasar Con la siguiente temporada Taderas Taderas Gracias.